Doctor Alfonso, bueno, que es abogado de Carlos Avanz, yo no lo que no sé... Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Vos actuás como abogado contratado o actuás de oficio? ¿Cómo es la historia? No, no, nosotros somos abogados particulares, hemos sido convocados a través de unas personas que nos llamaron por teléfono para ver si podíamos, con el estudio, asesorarlo a Carlos Avanz y bueno, estamos justamente en la defensa que la hemos tomado ayer y que ya el juzgado está en conocimiento y estamos justamente esperando que nos envíen toda la documentación para tomar vista de todo el estudiante. O sea, ¿alguien de la familia lo llamó y lo contrató? No, 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 nos llamó gente que es conocida de Zabán, es una cuestión que, bueno, por secreto no lo puedo, no puedo divulgar a la fuente. Ah, mirá, ¿y se hace cargo del costo? ¿Se hace cargo del costo de la defensa? ¿Se hace cargo del costo de la defensa? Sí, sí, totalmente. Esa vez se cobra, claro. No, yo me pregunto. Esa vez se cobra, claro. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Se hace cargo del costo de la defensa de una persona conocida? La persona conocida se hace cargo del costo de la defensa. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Zabánz o se llama Sierra? ¿Cuál es el apellido real de este Carlitos? Carlos Zabánz. Zabánz. Carlos Zabánz. ¿Vos desde qué lugar lo vas a defender? ¿Desde la inocencia? Porque, digo, llevarse, llevarse, llevar a la chica. En situación de secuestro, ¿cuál es la idea? ¿Que la secuestró, la raptó? A ver, Chiche, partamos de una base. Que hubo un hecho típico, lo hubo. Que hubo un hecho anticurídico, lo hubo. Que si hubo realmente algún tipo de responsabilidad porque tiene que haber culpabilidad de él, eso se va a dirimir una vez que le hagan toda la batería de test que le tienen que hacer a él para ver si realmente comprendió o no comprendió lo que estaba haciendo. Al margen de lo que te estoy diciendo, Chiche, partamos de una base. La figura que le está imputando en este momento al juzgado es un artículo del catálogo penal que habla de sustracción, de retención y de ocultación. Sustracción nunca pudo haber existido por el hecho que la madre se lo entregó de buena fe para que él le cambie la bicicleta y aparte le había prometido a la nena que le iba a llevar al zoológico. Cuestión que hizo. Después quedan los otros dos verbos de la figura, y ahí hay un abogado que es muy amigo mío, Ferrari, que sabe de lo que estoy hablando, que se habla de retener u ocultar. Entonces tenemos que plantear, realmente hubo retención, hubo ocultación, si no estaba enterado de nada. Cuando lo fueron a detener, mismo de un testigo, que fue testigo del procedimiento, un tal Eloy, al mismo tiempo que el policía y una femenina que lo fueron a detener, él estaba totalmente devareado, se reía, no entendía la situación, y realmente no sabía que lo estaban buscando, porque aparte no sabía, porque no tenía idea de lo que Chávez estaba. A ver, la ignorancia no exime de culpa, se la llevó, se la llevó. No estamos hablando de ignorancia, Chiche, no estamos hablando de ignorancia. A ver, lo que digo es, también, él podía no saber que la estaban buscando, pero digamos, su destino no era volver, su destino era seguir de largo, aparentemente. No, Chiche, eso corre por cuenta tuya, ¿eh? No, 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 sí, obvio. Digo, me da la sensación de que él podía haber ido y vuelto, porque la bicicleta, la historia de la bicicleta no existió, nunca existió la bicicleta, más aún, él vende la bicicleta a la chica. La madre se la dio. No, eso tampoco, yo siempre digo que hay que tener, primero que demos gracias que ella apareció. Pero, ¿qué pasó con la bicicleta a la chiquita? La posibilidad, perdón, hay que darle la posibilidad a él, cuando lo citen, porque te voy a dar una punicia, mañana, estoy esperando que del juzgado directamente me confirmen el horario, mañana va a declarar, mañana va a declarar, lo que pasa es que hay un problema con la conectividad y hay un problema con el cúmulo de pruebas que hay dentro del expediente, lo que se llama el expediente judicial. Entonces, hubo comunicación con el juzgado y en cualquier momento del transcurso del día me van a dar el horario para que mañana él declare la indagatoria. Vamos a tener esa charla previa con él, como que tenemos que tener todos los abogados, lo vamos a tener, él nos va a explicar y vamos a tratar de comprender realmente, porque acá queremos llegar a la verdad histórica de lo que pasó, si la quiso sustraer, no la quiso sustraer, qué es lo que quiso hacer. O sea, lo que sí, en esto, como se respeta a la menor, hay que respetar también al imputado, porque hay un derecho que si el Estado... Nadie nega el derecho del imputado a defenderse. Lo que digo es que lo que surge de lo que uno ha visto, por eso te digo, nosotros no tenemos acceso al expediente, es que la chiquita sale con una bicicleta que después desaparece. Yo no sé qué hizo con la bicicleta esa, si la vendió... Ahora yo tengo una pregunta. Si vos pensás que una persona secuestra en los términos que, no lo digo por vos, pero lo digo por otras personas que hablan, no de tu piso, sino de otros canales, que dicen que se la llevó, que la ocultó, que no sé qué quiso hacer con la nena. ¿Vos pensás que la nena no estaría, lo que se llama en la jerga, y Ferrari me lo puede comprobar, quemando, la nena quemando? No, la nena estaba totalmente contenta, estaba feliz, date cuenta que estuvo en la estación de Liniere, estuvo en Castelar, iba por la ruta... Cuando estuvo en la estación de Liniere... ...que lo pasaron por un coche... Esperá, Esperá, Alfonso. Cuando estuvo en la estación de Liniere, la chica hacía dos horas que se había ido de la casa. Lo que no sabemos es que pasó al otro día, y al otro día, porque ella pasó dos noches fuera de la casa, tres noches fuera de la casa. La efectiva policial, que es la que le pone la campera cuando la bajan de la bicicleta, que estaba durmiendo, le pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no se la veía ni... ¿Qué me va a decir la chica? ¿Estoy mal? ¿Qué sé yo? Se la pedía por la mamá. Chiche, disculpame que te quiera... En eso te quiero hacer un hincapié de acuerdo a lo que dijo Ferrari. Si la nena hubiera estado en situación de riesgo, como están hablando algunas personas, no lo digo por tu piso, sino por otras personas, porque acá son dos opinólogos, pero sería bueno que se informen de la causa. Si la nena estaría en una cuestión de riesgo, ya estarían los gritos, estarían los llantos, y estaría, pero de una forma alocada, tratando de despegarse de él. En ningún momento se intentó despegar de él. Al contrario, dijo, nos perdimos con Carlitos. Pero, 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 era el único adulto que tenía, no tenía otra referencia, digo, la chica debía estar aterrorizada, supongo. Y el único que le daba confianza era Carlitos. Chiche, no confundamos. Un adulto que tiene quizás una capacidad intelectual de un nene de la misma capacidad que puede llegar a tener ella. Eso es otra historia. Pero doctor... Le voy a dar una previncia. En la familia hay una hermana menor, y esto estoy autorizado por la mamá, que también tiene la misma patología. ¿Y cuál es la patología? ¿Retraso mental? Bueno, justamente, la patología que tiene como una especie, entre comillas, retraso madurativo. Pero perdón, doctor, usted habla que no fue sustracción... Doctor, usted dice que no fue una sustracción porque la madre le entregó la pequeña, como usted acaba de decir, para cambiar una bicicleta y para llevarla al zoológico. No para tenerla tres días y tres noches fuera de su lugar. Una cosa es cambiar una bicicleta e ir al zoológico, y otra estar tres días y tres noches sin volver con la madre. Son dos cosas distintas, me parece. ¿Y usted por eso le va a imputar una retención, un ocultamiento? Mire, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, 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 no soy juez ni fiscal para imputar, lo que digo es, hay algo que no me cierra. Ahora, el forense que lo vio dice que estaba ubicado en tiempo y espacio, no da la sensación de que sea un tipo con retraso madurativo. Chiché, Chiché, todos los que están ahí en el piso y quién está hablando en este momento, ha pasado por una comisaría, entre comillas, teniendo un accidente culposo, llame de lesiones, lo que sea. Cuando va el médico, el médico legista, que lo... ¿Sabe cómo hace? Lo mira y se va, son dos minutos, Chiché. Para tener una... Realmente, para que se pueda evaluar, para que se pueda evaluar, si él realmente tiene un problema de índole mental, tiene que ser una junta médica que lo determine, no un médico que lo vio cinco minutos. Bueno, doctor, vamos a seguir las alternativas, en este caso recién empieza. Una sola puedo, Chiché, una sola, doctor Alfonso. No, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo. Te mando un abrazo, doctor, gracias por atendernos. A usted, Chiché, y saludo a su piso. Saludo. Gracias.